Esta es una producción de DJ Tequila Si eres tú de Dallas, tú tienes que bailarlo al ritmo del swag Aquí lo están gozando Si eres tú de Dallas, tú tienes que bailarlo al ritmo del swag Aquí lo están perdiando We got that Dale Swag We got that Triple D Swag Toda mi gente de Dallas He, 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 hey, he, 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 hey, 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 hey Let Moveng Where ya' was at? Y'all talking down on us Then bring your crew And show a stick If you ain't shit It's the first side We got that swag Just wanna say Dallas swag You know we actin' bad Got them haters mad Cause we got that Dallas swag Lo veo solteritos TNF, they got swag, güerito y el chiquis You know the egg bag, ATLs y las baby dolls y las gatilleras Got a lot of swag, got a lot of haters Las marvis y las primas del epicentenario Y desde Monterrey tenemos los hermanos It's Bianca Eddonson ¡Gracias! 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 ¡Gracias!